Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo sorteo muy importante, participad porque os puede tocar Primer enlace en la descripción, el link de esta gaming, estáis viendo en pantalla, gana con DJ Prito y neta el juego que tu quieras Ya sea de Steam, ya sea de Origin, de PS4, de Xbox, también hay cosas de Nintendo Switch, Uplay, lo que queráis Buscadlo, lo que haya en la página de esta gaming, tenéis que darle ahí, empieza a escribir el juego que tu quieras Le dais a participar y ya estaríais participando, pero podéis incrementar vuestras posibilidades siguiendo en redes sociales Si habéis participado en los sorteos anteriores, pues ya sabéis que es simplemente darle a más uno Nos seguís en Twitter, Instagram y en Youtube, en Twitch, en Facebook, en todas estas plataformas Y ya estaríais participando, así que participad, de verdad es importante, aunque penséis que no, que participéis Porque estáis ayudando muchísimo primero al canal, segundo me estáis ayudando a mí Y tercero porque llevamos más de un mes a tope haciendo directos en Twitch y regalando más de 100 juegos Y todo esto es posible gracias a vosotros, así que apoyad a tope, participad Y esto ya sabéis, es sorteo mensual, cuanta más gente participe, más sorteos podré hacer Así que mucha suerte a todos y nada, nos vemos al siguiente, hasta la próxima gente, os quiero, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más Dispondréis de ventajas exclusivas